¿Te llamas? Yo. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Cuánto tiempo llevas patinando? 8 años. ¿Cómo definirías el skate? Libertad. ¿Para ti el skate es un deporte? Pues en cierto modo... Es una disciplina, siento más que un deporte. Pues implica estarse levantando, intentándolo cada vez. Pues bueno, una y otra vez para que te salga un truco nuevo o así. Pero pues no puedes calificar un déficit mejor, porque cada quien tiene que tenerlo. Es ahí donde entra la vida. Ya está en respuesta, entonces pues... Pues sí, ¿no? Para ti el skate, ¿qué significado le das para tu vida? Pues yo diría que me mantiene activo, porque si no, siento que te vas como haciendo de crédito. Así te digo, te mantienes más que en familia, pues con la banda, en la... Y así como los momentos con la banda son los que realmente importan. Así en la vida, sobre ruedas. Gracias, Gio. Gracias. Gracias. Gracias, mamá.